Hola, soy Santiago Botas de gestionempresarialrentable.com y en esta oportunidad te quiero comentar uno de los grandes problemas que está habiendo en este momento con respecto a las posibilidades de formación online, tanto con cursos, con textos, a través de videos, a través de audios. Resulta que a diferencia de los filtros o de las limitaciones que ofrece el sistema tradicional de educación, que de alguna manera hace pasar un test o de alguna manera obliga a los interesados a calificar para tal o cual curso. En este caso, este material que está disponible a todo el mundo genera una confusión. Quizá una señora, hasta puede ser una señora mayor, ya jubilada, que teje unos suéteres para sus nietos divinos. Y esta señora entra a internet buscando información del tema que sea y encuentra un curso que le promete que en dos meses va a convertirse en una empresaria o que va a tener su propio negocio o que va a obtener ingresos de 5 mil dólares o de la cifra que sea. Esta señora se entusiasma, hace el pago correspondiente y recibe el curso. No es que el curso sea malo. El problema es que quizá esta señora no tiene terminada la escuela primaria. Entonces, en ningún lugar los cursos dicen, señor, usted para poder hacer este curso, aprovecharlo, sacarle rédito y para poder cumplir las expectativas o alcanzar la promesa que le estamos haciendo, usted tiene que tener una base. Tiene que saber escribir, tiene que saber hablar en público, tiene que tener buena presencia o no. Quizá para algún negocio sí sea requisito y para otro no. Tiene que poseer una computadora con tales programas porque no es cualquiera que tenga una computadora puede dedicarse a X proyecto. No es así, porque después quizá se necesitan programas que valen miles de dólares o necesita una firmadora o necesita un cierto ancho de banda para subir videos o para editar en el sitio web o lo que fuera necesario. En fin, creo que esto es una falencia y que muchas veces hace pensar a la gente que compra los cursos y que se encuentra con la frustración de no alcanzar los objetivos. Entonces, esa gente piensa que es una estafa. Pero no es que el curso sea malo. El problema es la forma en que se está planteando. En el afán de tratar de vender cantidad y con eso de que internet llega a todo el mundo, los mismos, tanto los clientes como los proveedores de información saltean este paso que es un filtro natural. Entonces, para cuando tú coloques información en internet, piensa siempre que esta información necesariamente es para un grupo de gente que tiene que tener cierta calificación. Calificación tanto por la capacidad o la capacitación que tenga por estudios realizados o por la actividad que haga. O sea, si usted es un señor que no tiene habilidad manual, por más que compre un curso de cómo hacer artesanías, es probable que fracase en ese proyecto. Entonces, mínimamente se necesitan skills, o sea, habilidades para poder concretar un proyecto. Y es importante que usted, tanto como consumidor, como productor o una persona que publique o distribuye o distribuya un material, sepa que es importante aclarar ese punto al momento de hacer la venta. Bueno, para más información sobre gestión empresarial rentable, ingrese a gestionempresarialrentable.com. Soy Santiago Botas y recuerda que todo lo que estoy haciendo es para tu bienestar. Nos vemos.